Hola, ¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días, muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo a través de la frecuencia de medios Opson de la plataforma digital, este pues hay un desplazamiento de autoridades policiacas, hay gente de la Marina, gente de la Guardia Nacional, luego de que se hizo el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona, una persona que está embolsada, parece ser que es en el mismo sitio donde ayer tarde, noche, localizaron dos, los cadáveres de dos mujeres y un hombre, ahí, este, frente a Monte Carlo, así la situación mis amigos, estamos transmitiendo en vivo, vamos a tratar de irnos por algún lugar aquí ya, ¿Verdad? Para llegar aquí a a a a lo que es frente a nos dicen que es aquí frente a Monte Carlo, así que estamos ya transmitiendo en vivo para ustedes, informándoles, adelantándoles qué es lo que está sucediendo sobre la calle doscientos en en lo que es calle doscientos y la frente a Monte Carlo, frente a Monte Carlo, bueno, pues ahí vamos, ¿Verdad? Ahí vamos, este, ahí van las unidades y pues la idea es mantenerlos informados como Dios manda, este, este, desde el mismo lugar donde se genera la noticia, así que, eh, hay el hallazgo de otro cuerpo, eh, quiero comentarles que anoche hubo un ataque armado allá a las siete y media de la tarde, allá en Cocorid, y pues, eh, hoy en la madrugada, se habla que en horas de la madrugada a las dos de la a las dos de la mañana, aproximadamente dejó de existir la persona una baleada, tenía treinta años de edad, se llamaba Manuel, Manuel de treinta años de edad, y pues esa es la situación, mis amigos, aquí viene el personal de la AMIC, viene atrás de nosotros también, este, y pues ahí vamos, ahí vamos, ahí va ya personal de la AMIC, ahí van las unidades, vamos a checar, parece que es acá atrás, parece que no sabemos si sea acá atrás, a ver, vamos a checar, vamos a checar si es, nos dicen que es en de esta rendichicas, a ver, vamos a entrarle por acá, vamos a entrarle por acá, parece que pudiera ser acá, a un ladito de rendichicas, pudiera ser, vamos a aquí a entrarle, esto es un monte, esto es un monte, la verdad, es un área, mmm, nada, no es nada, vamos a ver, vamos a ver si es por aquí, no creemos, no creemos que sea por aquí, pero bueno, vamos a, vamos a tener que, es hacia allá, 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 donde está la, es frente a Monte Carlo, pues, más delante, ¿no? atrás de rendichicas, vamos, es atrás de rendichicas, atrás, pero aquí, pues dicen, aquí hicimos rastreadores, hasta atrás, allá, hasta más delante, vamos a checar, aquí andamos, vamos a, vamos a, ahí hay, ahí hay una entrada de vehículos, podemos aquí, checar, aquí andamos ya, ¿verdad? pero nos dicen que es, aquí están las unidades, no, esa es unidad, vamos a, vamos a ver si es más delante, porque Monte Carlo, se está más delante, vamos a, vamos a, a checar allí, este, Monte Carlo, pues, está más delante, vamos a, tratar de, de llegar, esto es la verdad, que son lugares muy inhóspitos, vamos a, Monte Carlo, a ver, aquí está Monte Carlo, Monte Carlo, entonces, puede ser, que sea, por aquí, cerca, a lo mejor, si es ahí, donde, donde entramos, la verdad, si es por allí, vamos a, a buscar, vamos a buscar allí, este, el lugar, porque, porque no, 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 este, no es aquí, vamos a, tratar de, de averiguar, aquí está Monte Carlo, el hallazgo se hizo, en, en, pues, a un lado de, ahí donde estábamos, en, en Rijica, ¿no? aquí es todo es Monte Carlo, entonces, vamos a, vamos a llegar allí, a, a, a este sitio, anoche batalló un poquito, mi compañero, anoche batalló muy poquito, a ver, es por aquí por ahí está adentro ah por aquí ah bueno ya un buen ciudadano ya nos ya nos señaló dice que es por aquí sale pues le agradezco gracias hermano ya nos indicó el lugar ya estamos aquí en este sitio un sitio muy inhóspito completamente de verdad vamos a nos anda fallando mucho el samimóvil el samimóvil yo creo que ya anda en las últimas anda peor que el sami así que pues vamos a andar con cuidado porque no para que no nos vaya a dejar la infantería bueno ya vamos a entrar aquí a esta área un área completamente pues inhóspita o sea no hay aquí si sale uno si se mete uno en la noche no sale uno bien librado así que ya andamos aquí este es donde anoche encontraron los cuerpos los cadáveres de dos mujeres que pues se dijo que tienen alrededor de aproximadamente un mes fíjense nada más un mes que las vinieron y las sepultaron ahí no o sea no son los amentas no son los amentas aquí anda ya personal de la de Sedena no aquí anda personal de Sedena ya entonces este vamos ah ya está ok ya vimos allá todo el movimiento de patrulla no ya vimos el movimiento de patrullas acá están todos miren no acá están la marina bueno pues ahí está aquí estamos vamos vamos a a dejarnos por aquí vamos a dejar por aquí el samimóvil para no para no este gastar más gasolina porque anda gastando bastante gasolina no no anda quemando bien la gasolina el samimóvil así que no tiene caso pues ya estamos aquí ya estamos aquí este vamos a checar cuántos cuántos cuerpos más pudieran hallarse en este lugar fíjense que curioso no que los delincuentes conocen y bueno pues es que en su tiempo de ocio a eso se dedican a buscar lugares para sembrar sus víctimas verdad y pues ahí está de alguna manera lo hacen y por ejemplo quién se iba a imaginar mire ahí viene el vehículo del CEMEFO ya mire ahí viene el vehículo del CEMEFO del servicio médico forense pues ahí aquí está resguardado por elementos de marina por elementos del ejército mexicano y pues hay otro cuerpo embolsado verdad como es común como siempre se ha hecho costumbre con los delincuentes de que sepultan clandestinamente los cuerpos embolsados así es así que medios opson como siempre en el lugar donde se genera la noticia verdad aquí estamos este para informarles para darles a conocer a ustedes el hallazgo de otro cuerpo más verdad de otro cuerpo más y pues vamos a platicar con ahorita a ver qué nos dice vamos a platicar con ahorita este qué onda bien gracias a Dios este sí vamos a vamos a platicar con ahorita y compromiso de seguir trabajando vamos a seguir vamos a seguir encontrando ángeles y de la esperanza a esas madres que sufren porque yo también ya sé lo que es pasar por eso yo también tuve que ir a sacar a mi niña con mis propias manos entonces sé que es muy fuerte es muy impactante es muy impactante es muy impactante todo todo ese punto no nada pero Dios manda miles de bendiciones y fortaleza para pues enfrentar enfrentar la realidad de las cosas y sobre todo pues es muy pesado muy pesado la verdad pues es algo pero esto estamos bien en fuerza ser a mis compañeras ser una familia es mi nueva familia exactamente entonces tenemos que seguir yo que Dios me preste vida para continuar para seguir encabezando este colectivo porque el colectivo no es mío el colectivo es de todas nosotras exactamente es lo que estaba yo comentando el otra vez estuvieron en una reunión allá en el en el teatro de Lixos donde llegaron hoy es que viene una una búsqueda masiva pero viene encabezando fulanita de tal digo no 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 aquí los colectivos aquí los los buscadores las madres la creadora la retiradora de Obregón todos todos tienen un mismo objetivo buscar a las personas desaparecidas estamos estamos hemos tenido el apoyo de Ana nuestra compañera del colectivo de Mochi hay otro nuevo colectivo que lo encabeza una compañera de nosotros Silvia entonces quiere decir que tenemos que unirnos claro que si aquí no se trata de competencia no es competencia exactamente aquí se trata de encontrar quien sea yo siempre invito a las familias agarren una varilla y salgan a buscar 80 cuerpos 80 en lo que va en su trabajo ellos desde que se integraron 80 cuerpos se integraron en que mes nosotros como colectivo fue en enero empezamos en la marcha enero febrero del año pasado ah del 2019 pero como rastreadoras empezamos en mayo un 10 de mayo pero del 2019 pero en el año pasado fueron 80 empezamos como guerreras y decidimos en mayo marchamos como guerreras y decidimos independizarnos y hacernos rastreadores de Obregón porque Obregón necesitaba su rastreadora el tema de los desaparecidos es muy grande muy fuerte y sabíamos que Obregón necesitaba alguien entonces invitamos a esas personas que se unan con nosotros que se formen más colectivos hablabas tú a finales por ahí a finales del 2020 de que tú calculas y le estimas que hay alrededor de 500 personas desaparecidas o puede haber más pues yo digo que son más más desde que yo empecé esto me fui dando cuenta del problema tan grande que es los desaparecidos sí es un problema grande y el problema de cómo los matan cómo los entierran y tú de que nadie se deja nadie haga nada y sigue creíamos que esto iba a parar pero creo que cada vez está aumentando el porcentaje de asesinatos desaparecidos ajá y nosotros no estamos para juzgar porque no queremos responsables ajá si realmente es encontrar ¿verdad? encontrar esos cuerpos para que encuentren ahora sí que un descanso ¿verdad? que descansen en paz ¿verdad? y ha sido un trabajo una ardua labor en el que se han enfrentado ¿cuál es la peor vicisectudo o la peor este el peor momento que les ha tocado enfrentar? pues yo personalmente para mí es cuando encontré a mi hija ¿no? pero como colectivo es cuando hallamos una samenta y no tenemos no hemos encontrado a nuestro familiar ver la imagen de cómo se encuentran y ver reflejado que nuestros hijos están así sí es lo más difícil ahorita una compañera se puso mal yo es el sentimiento de pensar ¿es familiar de ella? no, no, no pero pensar que su hermano puede estar así y no encontrarlo la impotencia de no encontrar la importancia eso es con lo que nosotros es que hacen muy suyo el dolor pues de la de la misma población de la misma sociedad porque al final de cuentas son parte de la sociedad estas víctimas y pues ahí está ¿verdad? y hayan andado mal o no no tienen derecho de sí, siempre lo hemos dicho nosotros que yo les digo a mis seguidores hayan andado bien o hayan andado mal nadie somos nadie para juzgar a nadie ¿verdad? y quien esté limpio de pecado que tire la primera piedra porque al final de cuentas es un dolor la verdad indescriptible de las madres de los hermanos de los hijos de las víctimas ¿verdad? es un dolor que no hay manera de describirlo entonces eso es precisamente que siempre hemos insistido en eso porque mucha gente pregunta ¿y en qué pasos andaba? sí, pero nadie apenas el bendito creador es el que nos va a juzgar a cada quien en el momento que nos llame a cuentas ¿no? ¿y siempre van a ser hijos? ¿cuántos han encontrado en este predio? ayer fueron dos mujeres ¿dónde? ahorita ya un hombre este día uno no sabe el sexo anoche se hablaba de un hombre ¿verdad? es que parecía eran tres bolsas sí las muchachas estaban en bolsa sí una de las bolsas ya no pudimos ver sí cuando ya supimos que eran ropas no era entonces ahorita pues nos venimos porque decimos hay más y sí encontramos ese hombre ¿en qué estado está el cuerpo de este hombre? pues es en descomposición todavía no es osamenta tendrá como un mes y medio ajá ¿qué ropa trae? es un pantalón negro de mezclilla calcetines negros camisa negra de botones el pelo rubio claro y barba y barba es algo más o menos que se le puede para mí es joven 25 o 30 años para mí no puedo ser no soy la experta es blanco te es blanco pero pues uno va a prender ¿trae tenis o qué zapatos? calcetines calcetines no sabemos si los tenis estén por ahí pero nosotros ya no podemos ¿a qué profundidad estaba? pues está un poquito por más profundo que ayer no estaba tan profundo ayer estaba como un metro diez y ayer estaban como a unos 80 90 entonces hay hay perspectiva de que haya más cuerpos entonces de hecho cosa curiosa de aquí que hay muchas fosas ya hechas ya hay muchas fosas abiertas como que vinieron a dejarlas listas ajá a venir a tirar ven nomás o sea como que ya tienen listo el terreno ya hay muchas cosas hechas quiere decir que ya yo creo que aquí las autoridades van a tener que cerrar esa ¿no? lo que vemos es una particularidad que tiran cal ¿verdad? es que la cal hace que no huela sí pero eso les facilita más el trabajo a ustedes ¿no? a nosotros pues nos ayuda en que si hay cal pues nos aferramos también porque hay cal ok tu llamado a la sociedad cajemense mi llamado a la sociedad es que sigan teniendo una esperanza hacia nosotros que si tú tienes un familiar desaparecido únete con nosotros sal a buscar no te quedes encerrado ajá porque encerrados no te los van a regresar ajá vean a nosotros ajá somos muchas del colectivo ya que hemos encontrado nuestros hijos ajá somos como cinco compañeras que ya sí han encontrado nuestros tesoros nuestros amores ajá y seguimos de pie este es el ejemplo que queremos darles y que se unan que nos hablen que se acerquen que si les gusta ayudar es algo muy voluntario no pedimos nada más ganas ajá muy bien este entonces ahorita en lo que va de este año ¿cuántos llevan ya Nora Alejandra? cinco cinco en el 2021 llevamos cinco 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 ángeles bien y el compromiso está de que vamos a seguir todo el año vamos a trabajar porque necesitamos encontrar ¿cuántas fosas estaban listas ya esperando los cuerpos? como cuatro cuatro de aquel lado de allá ya están abiertas quiere decir que era muy probable que que ya nomás están esperando matarlos y traerlos aquí fíjate que lamentable o sea el desafío a las autoridades es un reto por parte de la gente que se dedica a esto bueno pues ahí están tus palabras no están tus palabras y ese ese deseo de que sigan adelante gracias señora Alejandra Alejandra y pues hay un cuerpo más ahí y vamos a ver ¿a qué hora lo hallaron ahorita? hace como una hora una hora una hora exactamente ahí están mis amigos ahí están mis amigos ¿qué hora lo hallaron?